Tenía muchísimas ganas de que llegara este momento porque probablemente este es uno de esos dispositivos que bueno te llegan para analizar, tampoco tienes las expectativas muy altas y te acaban sorprendiendo muchísimo porque bien yo sabía ya ciertas especificaciones pero hasta que no lo pruebas realmente no ves hasta donde puede llegar el terminal. Y os puedo asegurar que este Galaxy M30s desde lo más profundo de mi corazón os digo que me ha sorprendido una barbaridad porque si hasta 2018 estábamos viendo como Samsung en la gama media aplicaba unos precios que con Xiaomi dando lecciones de como hacer las cosas la compañía surcoreana por fin entendió en 2019 que se pueden ofrecer unas buenas características y un precio hasta cierto punto económico. Obviamente con algunas concesiones. Así que cuidadito ya os adelanto que este Galaxy M30s ha venido para quedarse. Una de las cosas que más me molesta, bueno puedo vivir con ello obviamente pero no me gusta en cualquier dispositivo es que se separen los botones. Tener botones a la izquierda y a la derecha y esto Samsung lo suele hacer. Bueno en este caso tenemos todos los botones en la parte de la derecha tanto el de encendido o apagado bloqueo como el de subir bajar volumen construidos en plástico como la parte trasera que por cierto estáis viendo que tiene un color bastante curioso. Es un degradado que va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha bueno un degradado un poco diferente. Así que nada de metal, nada de cristal, materiales menos premium pero eso sí bastante resistente a golpes y esto os lo comento porque bueno tuve un percance y el teléfono vamos sin inmutarse. Es un plástico con un acabado brillante pero no es glossy del todo y como os he comentado con este curioso degradado no demasiado estiriente de verde azul. Luego de la compañía encapsulado de cámaras del que os hablo luego bastante curioso y un sensor de huellas que funciona genial pero en mi opinión debería ser ligeramente más grande. Funciona bastante bien, de hecho funciona razonablemente bien aunque a veces también cuesta un poquito de localizar, quizás un poquito más bajo, un poquito más grande y un poco más profundo sería mejor. Pero si nos ceñimos al tema del funcionamiento va muy bien. Otros detalles que nos encontramos en el dispositivo es por ejemplo contar con dual sim y micro SD a la vez, es decir podemos tener una tarjeta de memoria de hasta un terabyte y dos tarjetas nano sim. Y en la parte de abajo si os fijáis tenemos jack de 3,5 milímetros, el USB de tipo C y un altavoz para multimedia con Dolby Atmos pero es únicamente para multimedia porque el superior es únicamente para las llamadas. Por cierto el audio bien, bastante bien pero no al máximo, si lo subes al máximo se escucha demasiado barullo, algo enlatado, le bajas un puntito o quizás dos y ya se escucha perfecto. Y si nos vamos al tema de las dimensiones me he quedado muy sorprendido, gratamente sorprendido, no es excesivamente grande, 159 milímetros de alto, 75,1 de ancho, 8,9 milímetros de grosor y 188 gramos de peso. Y te estarás preguntando, oye José, ¿por qué te sorprende lo de los 8,9 milímetros de grosor y los 188 gramos de peso? Porque mide menos y pesa menos que más de un dispositivo con una batería muchísimo más pequeña. Tiene un grosor y un peso, luego os hablaré en el tema de la batería de esto, que es de verdad para quitarse el sombrero, porque es una batería enorme en un cuerpo hasta cierto punto compacto. Samsung normalmente es sinónimo de buenas pantallas y por suerte aquí no tenemos una excepción, eso sí, me habría gustado un brillo máximo superior. El brillo mínimo está genial, cuando estás en un ambiente con muy poca luz os recomiendo que le pongáis un filtro, sabéis, el filtro azul, los Samsung lo tienen y también que le bajes el brillo, cuanto más mejor porque así la vista no sufre. Bien, le falta un puntito en el brillo máximo. Tenemos un panel muy, muy bueno, con tecnología AMOLED, 6,4 pulgadas, por lo que el tamaño es hasta cierto punto contenido, viendo que muchos teléfonos de gama media pasan holgadamente de las 6,5 pulgadas. La resolución es Full HD Plus y contamos con un notch en sus 19.5 novenos de ratio aspecto de pantalla. Los colores son vibrantes, tenemos un buen detalle, creo que es bastante nitida, el movimiento es bastante fluido, el táctil también funciona genial, los ángulos de visión me parecen correctos. De hecho la pantalla, me la voy a jugar, la pongo a la altura de una 70, fijaos lo que os estoy diciendo, y creo que es mejor que la pantalla de un Samsung Galaxy A50 o muy similar, un poquito por encima está ya ahí. O sea que tiene una pantalla realmente dentro del porfolio de Samsung de teléfono un poco más caro. Y no me deja de sorprender ver como hoy en día teléfonos de poco más de 200€ tienen unas pantallas que para sí lo quisieran algún que otro gama alta de hace 2-3 años. Así que bastante guay. Vamos a hablar ahora de las cámaras. Lo primero, el encapsulado. ¿Qué queréis que os diga? ¿Esto te puede gustar más? ¿Te puede gustar menos? A mí muy estético no me parece, no es algo que me entre por los ojos, pero hay que decir que tiene cierta personalidad. Tú lo ves así a lo lejos y sobre todo por el color dices, eso es un Galaxy M36. Sobre todo si eres un friki como yo que está siempre viendo qué teléfonos lleva la gente. Pero bueno, dejando al margen el tema de, bueno, si luce bien o mal el encapsulado, los resultados. O más bien primero el hardware. Porque nos encontramos una triple cámara, una de 48 megapíxeles, focal 2.0, que es la cámara principal. Una de 8 megapíxeles, un focal 2.2, es un gran angular. Y una de 5 megapíxeles que se ocupará de mediciones de profundidad. Ese es el hardware en cuanto a las cámaras traseras. Luego tenemos una cámara frontal, obviamente. Pero lo importante son los resultados. Bien, comenzamos con el vídeo bastante bien estabilizado. Eso sí, de forma electrónica y con un enfoque algo lento. Llega a 4K a 30 fotogramas por segundo. Tenemos un buen tratamiento del color. Tenemos un rango dinámico y un balance de blancos. A veces algo alocado, si hacemos eso sí, movimientos muy bruscos. Pero oye, por el precio que pagarás por este dispositivo, me parece que el nivel es bastante alto. Y digo más, tiene un mejor apartado. Tampoco era muy difícil mejorarlo. Tiene un mejor apartado a nivel de vídeo que el Samsung Galaxy A50. Veréis, no es que lo compare realmente, pero lo voy a mencionar varias veces. Esa comparación con el Galaxy A50 porque ese dispositivo cuando se lanzó al mercado salió por 100 pavos más. Bueno, de hecho más de 100 euros. Así que tenemos un dispositivo que es mejor en algunos aspectos por un precio menor. Bueno, continuamos. Ahora vamos a pasar a la fotografía nocturna. Que gracias al modo dedicado consigue fotografías decentes, pero carentes de detalle en algunos momentos y con colores algo apagados. Le falta a veces un poco de vida. Eso sí, suele mantener a raya el ruido a veces a costa de ser, bueno, algo agresivo con el procesado y las texturas. Pero de nuevo nos movemos en unos precios en los que la mayoría de dispositivos lo hacen de una forma bastante similar. Donde realmente explota y donde vas a disfrutar más, pese a que no tengamos un zoom óptico, es en la fotografía diurna, obviamente. Aquí tenemos un muy buen balance de blancos, un rango dinámico también bastante correcto, aunque no tanto cuando usamos el desenfoque, porque en algunas ocasiones salen o muy oscuras o demasiado sobreexpuestas. Aquí la verdad es que vas a tener que tomar un poco de paciencia o esperar alguna actualización para que esto se mejore. Pero bueno, en definitiva tenemos un buen tratamiento del color, de hecho muy, muy bueno, me ha sorprendido bastante. Nada saturado, bastante equilibrado y realmente pues tampoco mucho más. También hace, por cierto, un tratamiento del rango dinámico del HDR que me ha gustado muchísimo. Samsung en esto, en el rango dinámico, le ha pillado el puntito y lo suelo hacer muy, muy bien. Y obviamente pues tenemos un teléfono bastante versátil que podría ser más versátil si tuviéramos un zoom óptico. Samsung que se lance en Europa casi siempre en el 95% de los casos viene con un microprocesador de la casa, con un Samsung Exynos. Y este M30S, pues no es una excepción. Tenemos un Exynos 9611 que es una ligera mejora del 9610, fabricado en una litografía de 10 nanómetros, lo cual está bastante, bastante bien. Ahora mismo os aparecerán los clusters, la velocidad de los núcleos y todo esto. También la GPU, que por cierto, es una Mali-G72 MP3 bastante capaz. Ahí están las cifras, pero la realidad es que podremos mover todo con soltura, pero no al máximo. Hablo de videojuegos. De hecho, en algunos he tenido que bajar algo todo para que se moviera correctamente. Pero esto entraba dentro de lo esperado, tampoco esperaba un rendimiento top por poco más de 200€. Habría sido una locura. En funciones del sistema, en aplicaciones, en el día a día, la gestión tanto de batería como de los recursos ha sido muy buena, sin problemas y sin ningún tipo de tirón o lag. Contamos con 4 GB de memoria RAM. Y ojito a esto, porque el almacenamiento, que son por cierto 64 GB, ampliable 1 TB con una microSD, es UFS 2.1, no es EMMC 5.1. Tenemos almacenamiento UFS 2.1, algo que hasta no hace mucho estaba reservado para teléfonos un poquito más caros o teléfonos de gama alta. Así que oye bastante, bastante bien. Luego, en cuanto a conectividad, también bastante completo. Tenemos Wi-Fi, ABGNAC de doble banda, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, AGPS, GLONASS, BDS, radio FM, muy importante. Y también tenemos tecnología, esto me encanta cuando lo incluyen, tecnología NFC para, entre otras cosas, hacer pagos móviles. Ya sea con Samsung Pay, con Google Pay o con la aplicación de tu banco. ¿Estás sentado? Siéntate, hazme caso, que luego vienen los mareos. ¿Sí? ¿Perfecto? Vale, vamos a hablar de la batería. Para empezar, la carga rápida es de 15W. Dentro de la gama media, lo normal. La batería, atención, es de 6.000 mAh. Ahora entiendes, voy a hacer un pequeño repaso al grosor y al peso, lo que os comenté antes. 8,9 milímetros de grosor. 188 gramos de locos. He pasado sin despeinarme de las 10 horas de pantalla casi todos los días con un uso extremo. Y vaya, si esto es vital para ti, es decir, si necesitas un teléfono económico, con una muy buena batería, rendimiento, pantalla... O sea, cierra el vídeo, o sea, pausa el vídeo, dale al like, obviamente. Tienes un enlace de compra en la descripción. Píllatelo y nos vemos mañana. Si has decidido continuar, vamos a hablar ahora del software. Visto un Samsung, pues vistos todos. Eso sí, aquí no tenemos la última versión de software de la compañía. Tenemos Samsung One UI 1.5, que está basado en Android 9.0 Pie. Samsung, ponte las pilas con esto, por favor. Modo oscuro, esto es en pantalla. Bonito, funcional, fluido, más que correcto. Poco más que añadir, una de las mejores capas de personalización, en mi opinión, junto a Oxygen OS y Miui de Xiaomi. Vamos a finalizar con el precio. Conociendo a Samsung, y esto, los que segáis un poquito todo el tema de vídeos de tecnología, sabréis que hace un año, poco más de un año, este teléfono se habría lanzado por alrededor de unos 350 euros o quizás un poquito más. Bien, pues se lanza por 219 euros. Yo creo que no puedo decir nada más. Por este precio, todo lo que ofrece me parece bastante bueno. Se me vienen a la mente ahora mismo un par de rivales, pero bueno, que tengan esta batería creo que no hay prácticamente ninguno. Así que si buscas un teléfono con todo lo que te he comentado, que tiene puntos muy, muy positivos y prácticamente ninguno muy negativo, creo que por 219 euros es un teléfono extraordinariamente recomendable. Y poquito más, si te ha molado el vídeo ya sabes que le puedes dar al like, enlace de compra, ficha técnica y más información en la descripción. Y nos vemos en próximos vídeos, recuerda, aquí en MobileZona. ¡Chau! 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 ¡Chau!